Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta tratando de hacer otra canción. Este va a ser un bolero muy conocido que lo hacemos en rumbo a Flamenca. Así que bueno, con Eleonora vamos a tratar de hacer este lindo bolero que se llama Quizás, Quizás. Y empieza así. Y quizás, quizás tenían ganas de cantarlo con nosotros, así que vamos, adelante. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre, siempre me respondes Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperado, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, ah, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, ah, hasta cuándo, ah. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperado, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto Si algún amor escondes Tú siempre, siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás teniendo el tiempo Pensando, ay, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, ay, hasta cuando, ay Así, 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 así Así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 ay, ay, ay Quizás, quizás Quizás ¡Piore! ¡Quédate en tu casa! Que estas canciones que estamos haciendo Les sirven para pasar un poco mejor la cuarentena Así que, bueno, quedarse en casa no sé hasta cuándo Pero, bueno, hay que pasar lo mejor que uno pueda, ¿está? Así que, gracias por estar siempre, ¿eh? Gracias Genial Chao, suerte Y quédense mucho Es una forma de protegerse Chao, nos vemos